En la incorporación de los nuevos jóvenes profesionales a la CELEC agradecieron al vicepresidente y al presidente por darle la oportunidad de integrarse a esta empresa eléctrica nacional. Bueno, realmente me siento muy agradecido y conmovido de que este gobierno ahora se ha preocupado por los jóvenes y más que nosotros como profesionales que recién salimos de nuestra carrera, vamos a ejercer nuestra profesión para el beneficio del país. Me siento muy contenta por esta oportunidad que nos han dado y muy agradecida con la vicepresidencia por habernos tomado en cuenta a los jóvenes profesionales que en otras ocasiones nos hemos tomado en cuenta para cargos tan importantes. Me siento muy agradecida y a la vez para mí es un honor ser parte de la empresa pública poder aportar al país con mi conocimiento, con un granito de arena y realmente le agradezco muchísimo al gobierno. Me siento muy agradecido de que el gobierno haya tenido esta iniciativa de impulsar a los jóvenes profesionales que nos grabamos en las universidades, incorporarnos en las empresas públicas para así brindar nuestros conocimientos adquiridos en las aulas y generar bienestar y desarrollo para el país. Es una emoción tan grande que nunca pensé que se iba a dar, realmente es la primera vez en este gobierno que se está dando porque antes nunca nos tomaban en cuenta a nosotros como jóvenes profesionales. Me siento muy contento, es una gran oportunidad para adquirir nuevos conocimientos con los planos de capacitación que nos ofrece el vicepresidente. De su parte los padres de familias de los nuevos jóvenes profesionales también agradecieron al vicepresidente y al presidente del país por darle la oportunidad de integrarse a esta empresa nacional. Me siento muy orgulloso de ser el padre de Rosalía Revelo, ya que se incorpora en este momento a la Corporación Eléctrica del Ecuador, gracias a la vicepresidencia de la República del Ecuador. Muy agradecida con el gobierno por darles esta oportunidad a los jóvenes para que demuestren sus conocimientos y trabajen en lo que en realidad estudiaron. Yo me siento muy contenta y muy orgullosa de que mi hijo haya salido beneficiado con este programa que está haciendo el vicepresidente de la República. Y así las cosas, el Ecuador va rumbo a alcanzar su total desarrollo, esto gracias al gobierno de la Revolución Ciudadana.